Y ahí se está cumpliendo esta apuesta. Compras cero, Leti, mira, eso es bien tradicional. Al laburar se ha dicho, a ver Claudio, te queremos ver trabajando. Mira, antes que nada, Leti, antes de echar manos a la tortilla, quiero decir que le tengo una apreciación muy grande a Mabel Refer por esta situación por la que estamos atravesando. Lo de hacer la tortilla puede ser hasta perdonable, pero, mira esta imagen y acompañame a Mabel. Esa imagen yo no sé si puedo perdonarle. Mira lo que dice esta bandera. ¿Y ustedes para cuándo? Esto para mí ya es demasiado fuerte, ¿eh? Así no podemos fomentar la paz en el deporte. Yo les voy a decir la parte que es más complicada. La de que ustedes apuestan algo que ustedes no saben hacer. Ah, qué fea. Leti, llevan media hora tratando de prender el fuego, Leti. Ah, la pucha. Entonces, las tortillas, las tortillas llevan mucho peligro. Con el amigo Robert Lemo intentamos media hora, media hora, Mabel. Media hora tratando de prender el fuego. Es más, yo le pediría a Blas que les muestre lo que han logrado prenderse. Tuvo que bajar otro oyente, tuvo que venir. Pero hay una explicación. ¿Cuánto tiempo tardaron en prender el fuego? Cinco minutos. No sea exagerada. Que la mesa... Exagerada, exagerada, como siempre. Tienen unos malos los heridos. Sí, tres fósforos más, porque había mucho viento. La caja completa, Leti. La caja completa de fósforos se fue. Y es más, todavía no cocinaba la masa, así que no sé lo que va a pasar. Nosotros pensamos que llegamos a comer alguna tortillita. Diego, manda carbón. Diego, manda carbón. Sí, necesita luego ayuda a un liberteño. Como son tantos... Bueno, perdón. Perdón, Diego. Nos quería decir nomás que Robert Lemus vino llegando. Leti, te cuento un secreto entre vos y yo. A ver. Diego no está escuchando, ¿verdad? No, no, no. Él no escucha. Él está ahora, justamente, en producción. Bueno, vos sabés que acabo de pescar que en una bolsita Robert Lemus ya trajo todo el preparado hecho de tortillitas. Trajo todo hecho para no tener que hacer acá. Hizo en su casa. Él no sabe hacer. ¿Eh? ¿Cómo no va a saber hacer tortillas? Pero yo, pues, qué cara dura que sos. Leti, vos tenés el video de Claudio Genes recibiendo la receta de cómo hacer. No, por favor. Espera. Un tutorial. Viene bien eso. Está de moda. Producción confirma que tenemos ese tutorial que puede llegar a viralizarse. Queremos compartir con ustedes. A usted, señor, a usted, señor, que todavía no tiene la clave de cómo hacer una buena tortilla. Aquí va este material. Atención. ¿Cuatro huevos? Cuatro huevos para medio kilo de harina. Le pedí y ya va tipado, pero es muy grande de sal fina y ahí le echa un poquito de leche y agua y ahí le echa la harina. Ahí le echa la harina. Ah, por ejemplo, mi nacionalidad. Leche, ¿cuánto le echa? Leche, ¿cuánto le echa un poquitito? Un poquitito nomás, para que le pueda dar, para dorar bien la, 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 la tortilla. O si no, bueno, aquí te iré un celular. Sí. Y cuando ya está todo, ya en tu mezcla y todas esas cosas, agarrá un cuarto o un poquito más de queso. Queso. Agarrá. La receta de la tortilla. Ya entendí, ya ahora vamos a hacer la receta. Pero vamos a hacer una tortilla gourmet. Tortilla gourmet. Sí, señor. O si no, cebolla. Para el paladar exigente. Cebolla, cebollita de hoja. Cebolla, mamá. Él va a poner los huevos. ¿Eh? El gallo pone los huevos. Acá le estamos enseñando a Mavel a Claudio a hacer tortilla para mañana. ¿Ya aprendiste, Claudio? Ya aprendí. Tortilla gourmet. Tortilla gourmet. La cumbre tortillera en el móvil. Qué bárbaro. ¿Qué resultado produjo eso? Algo no hay tortilla. Bueno, esta es la prueba. Mavel ya le descubrió acá, Rubén. Yo, Diego, Leti, para que vean. Y después quieren fair play. Miren, señoras y señores. Esto trajo ya todo hecho el señor Lemus. Porque no sabe hacer tortilla. Se hizo acá. Entonces trajo toda la masa lista. Se hizo acá. Se hizo acá. Trajo toda la masa lista acá. Pero eso es trampa. Y trajo solamente para añadirle el queso roquefort. Hola, Claudio. Queso roquefort. ¿Qué le faltó hacerlo, Rubén? No permita este atropello. ¿Quieren algún detalle más? Miren. Ahí está. Ahí está. Qué capo este Robert. ¿Cómo sabe hacer la tortilla? Se hizo acá. Qué capo, Robert. ¿Sabes qué? Pero qué truchaje. Pero qué truchaje. Quiero... Mientras el fuego se prendía. Quiero decir... Yo hice el preparado. Mientras el fuego se prendía. Yo hice el preparado. Quiero decirle algo acá frente a Leti Medina. Al señor Diego Marini, gran liberteño que en realidad se va hacia donde... Diego no me deja mentir. Hicimos el preparado. Lo hicimos recién acá. Quiero contar algo. Que aquí ha terminado lo nuestro después. Esta es la última mentira que aguanto. Más temprano. Yo vine más temprano. Mario Ferreiro no me deja mentir. Yo vine más temprano. Hice el preparado. Mientras ustedes llegaban. Y ahí está. Ya está listo el preparado. No tengo la culpa que vinieron más tarde. Un hombre madrugador. Un hombre... Quiero decir que acá ha terminado lo nuestro, ¿verdad? Porque puedo aguantar tantas mentiras de ser la capilla, la catedral, el esto, lo otro. Pero... Se hizo acá. Que levante la mano el que me crea que se hizo acá. Se hizo acá. Se hizo acá. En base a mi tutorial. Exactamente. Ahí está. Y saben lo peor, Leti y Diego. Lo peor es que aunque hayan traído la masa completa, estoy segura que ni freír van a saber. Eso quiero ver. Verles agarrar eso que ya trajeron todo. Eso queremos ver. Así que si por ahí tienen tiempo, vengan acá. Vamos a ver cómo fríen. No importa. Trajeron todo hecho. Igual les voy a hacer hacer. Porque tenemos ahí huevo, tenemos harina, tenemos todo, todo, todo. Así que les voy a hacer cocinar. Y ahí vamos a estar. Vamos a estar de testigos, mirando... No, no tiene falta a mi equipo. Ay, ahí, ahí va. Claudio Eugénez, por favor, defende el nombre de ABC. ABC Noticias Primera. Ya la 98.5 quedó por el suelo con Robert Lemus. Pero por lo menos... Mantengamos la postura, ¿verdad? Sí, por lo menos nosotros levantemos la bandera del triunfo en esta apuesta fallida hasta ahora. Claudio Eugénez, te pido, por favor, por la dignidad. Vamos a hacer el intento, Leti. Vamos a hacer el intento. Por lo menos el fuego ya está preparado. Y Robert ya preparó también la tortillita. Por lo menos la materia prima ya está todo ya. Y bueno, nosotros en contado minutos ya vamos a meterle la tortillita acá. Y les invitamos a los compañeros, aquellos que no están a dieta, pueden pasar por la costanera a probar unas ricas tortillas azurranas. Gracias. Gracias.